¿Quién es Arrigo Torres? A día de hoy es un jugador profesional de Clash of Clans que empezó a jugar en 2014 y en mis tiempos libres también soy un creador de contenido. ¿Y tu interés por los juegos de estrategia? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue tu primer juego? Realmente el primer juego en el que le dediqué tanto tiempo fue Clash of Clans. Yo nunca tuve un teléfono o un dispositivo y en la Navidad de 2013 mi madre me regaló una tablet y prácticamente el primer juego que descarregué fue Clash of Clans y desde entonces ha sido el único juego que me ha acompañado en mi vida. ¿Qué papel desempeña Clash of Clans en tu vida? Fue una parte muy importante en el desarrollo de mi vida. El conocer un montón de personas de diferentes lugares del mundo me ayudó yo creo a ser una mejor persona y no logro concebir una vida sin este juego. ¿Cómo te organizas preparándote para los partidos? ¿Cómo divides el tiempo entre un campeonato y otro? Es bastante complicado, sobre todo porque me dedico a cargar contenido, pero yo creo que la clave ha sido siempre tener muy buenos compañeros y dividir los esfuerzos entre todos. Así que cumplo con lo que yo debo hacer, pero también tengo el apoyo siempre de mis compañeros. Así que es un poco más sencillo. ¿Cómo fue la transición entre el juego casual y el profesional? Diría que soy una persona muy competitiva en la vida y cuando me empiezo a dedicar tiempo a algo me gusta ser el mejor y tratar de mejorar. Siempre me pasaba en la escuela, en el deporte, en todos los aspectos y yo creo que este juego no fue la excepción. ¿Recuerdas tu primer campeonato? ¿Cómo y cuándo fue? ¿Cuál fue el resultado? Pues justo cuando empezó el competitivo en este juego tuve el placer de ser de los primeros equipos en clasificar al mundial y todo fue muy repentino, fue una gran sorpresa no solo para mí, sino para mis compañeros en ese entonces y todo ha sido un sueño, de verdad. Ha sido un sueño que a día de hoy sigo sin creérmelo. ¿Cuál es tu estrategia favorita y por qué? El Queen of Lalloon diría, es con el que me he vuelto muy conocido y de toda la vida, no sé, es una estrategia que considero que tiene... Necesitas mucha habilidad y te permite hacer tres estrías prácticamente a cualquier aldea. Es una pregunta difícil, pero creo que el juego va por buen camino con la reducción de tiempos en las mejoras en todo momento y yo creo que dependerá mucho de cada persona. Si realmente te interesa el competir, puedes hacerlo y yo creo que cualquier persona que realmente lo desee puede llegar a estos niveles. Pero también existe la manera de jugar casual y a mí me gusta mucho jugar el juego de manera casual y pues nada, que disfruten el juego simplemente. ¿Cómo empezaste a crear contenido y a hacer directos? A raíz de mis primeros triunfos en el competitivo decidí compartir un poco del conocimiento que yo tengo. Siempre he sido una persona que le gusta mucho el interactuar con personas y el hablar en público y pues creo que el hacer contenido fue una parte que yo creo que estaba destinada para ella. El hecho de crear contenido y competir, ¿cómo influye en tu marca personal y tu rendimiento como jugador? Creo que es un gran compromiso, sobre todo por toda la gente que me apoya y que me sigue el tratar de no fallarles y yo creo que eso también no ha sido un impacto negativo, ha sido siempre algo favorable porque los momentos en los que puedes llegar a estar peor siempre es como una motivación extra el que la gente te dedique buenas palabras o te esté apoyando en todo momento. Muchos consideran que eres uno de los mejores de los mejores en el ámbito profesional del juego. ¿Cómo querrás seguir construyendo tu legado? Realmente no lo sé, estoy muy agradecido, pero todo lo que hago es por conseguir un sueño, es que quiero ser el mejor y llegar en el momento en el que termine levantando el trofeo y ser el campeón del mundo. Así que ese es el legado que quiero dejar. ¿Crees que ganarás el Golden Ticket? Va a ser complicado, pero confío en mis compañeros y yo creo que todos los que estamos aquí podemos ganarlo, así que si estamos en nuestro mejor nivel, sin duda podemos conseguirlo. ¿Algo que quieras decir a tus rivales del día de hoy? Que se preparen muy fuerte porque usaré el Quingol alone. ¡Vámonos! ¡Es hora de la guerra y la gloria!